... Los guías turísticos la mencionan poco... ...porque en el mundo de la joyería... ...la discreción es la palabra clave... ...durante un siglo... ...la comuna de Saint-Amand-Mont-Rond... ...en el departamento de Cher... ...fue la capital de los brazaletes de oro... ...ese pasado ya quedó atrás... ...Jean-Claude Sulca lo conoce bien... ...durante los años 70 se instaló en esta ciudad... ...que aún se seguía llamando la pequeña París... ...en esa época Saint-Amand era el dorado... ...porque había trabajo, había mucha... ...en fin, una actividad económica comercial muy fuerte... ...había tiendas de lujo, zapatos de lujo, ropa de lujo... ...de hecho muchos clientes venían de ese burgués... ...a comprar a Saint-Amand... ...Saint-Amand fabricaba cuatro toneladas de joyas de oro al año. Hasta los años 80 los joyeros de Saint-Amand... ...fabricaban kilómetros de brazaletes y collares de oro... ...en ese momento la ciudad tenía cerca de 500 trabajadores... ...que dedicaban las jornadas a su especialidad... ...la cadena tejida en oro de 18 kilates... ...el joyero tiene un recuerdo divertido de esa época... ...el famoso brazalete americano... ...si un ama de casa de más de 50 años en esa época... ...no tenía un brazalete como este... ...era que no había tenido éxito en la vida... ...o que el marido no había tenido éxito. Trabajar el oro se ha vuelto una actividad poco frecuente en Saint-Amand... ...a 46 euros el gramo... ...el metal precioso se vende cada vez menos... ...hoy en día... ...el joyero pasa más tiempo comprándole oro a sus clientes... ...que fabricando joyas con él. Sí, fabrico cuando tengo pedidos especiales... ...pero cada vez hago menos... ...cada vez menos... ...porque, bueno, el oro es demasiado caro... ...y por ser demasiado caro, ya no está de moda. Además, aunque tengo algunos clientes parisinos... ...no estamos en una región donde se pueda gastar demasiado dinero... ...mucho menos en joyas. A partir de los años 80... ...el precio del oro se dispara. Las joyas en oro se vuelven demasiado caras... ...y los joyeros de Saint-Amand quiebran... ...uno tras otro. En el 2000, la municipalidad trata de salvar la industria. Invierte nueve millones de euros para construir esta pirámide... ...la ciudad de oro. El objetivo... ...salvar los oficios artísticos y los últimos joyeros. En realidad eran talleres que estaban reservados para los profesionales. A veces venían personas, pero realmente no era una tienda. Tres artesanos se instalan allí. Se organizan exposiciones. Pero los joyeros se resisten a instalarse cerca de la pirámide. El proyecto de crear un polo del oro fracasa. La joyería tiene un lado muy discreto, casi secreto. Así que, claro, reunir en un solo punto cientos de kilos de oro no es... ...en efecto, es una apuesta arriesgada. En 2017, unos ladrones le dan la razón a los joyeros. Se roban una gran parte de la colección. Para la ciudad de oro es el golpe de gracia. Se transforma de manera definitiva en un centro de convenciones. Hoy en día, si bien solo quedan tres empresas especializadas... ...en joyería de lujo en Santa Mó... ...la destreza se sigue enseñando en el liceo profesional Jean Guéheno. Si lo miras así vas a tener la impresión de ver mejor... ...pero te desviarás a la izquierda o a la derecha... ...y no tendrás algo preciso. Creado en 1968, este liceo profesional... ...dedicado al aprendizaje de la joyería y de los oficios artísticos... ...es la institución más grande de Europa en este sector. Angelina tiene tan solo 15 años, es hija de joyeros... ...y decidió aprender este oficio por la precisión y la exigencia. Cuando uno no lo logra o comienza a desesperarse... ...hay que controlarse. Por ejemplo, para esta pieza utilizamos pedazos de metal. Tenemos un depósito donde hay muchos pedazos. A partir de piezas planas, había que doblarlas y serrucharlas... ...para darles forma. ¿Esto te hace sentir orgullosa? Sí, bueno, porque me costó bastante trabajo, pero sí. No todos los graduados serán artesanos. Algunos trabajarán en la industria armamentística... ...donde son necesarias las habilidades de los joyeros. Lo cierto es que casi todos los 290 jóvenes encontrarán un trabajo. No solo transmitimos gestos, tratamos de transmitirles una sensibilidad... ...y para adquirir esa sensibilidad en la profesión manual... ...hay que estar dentro, hay que estar en contacto. En realidad es una historia de amor. La historia de amor entre Santa Mamogón y los oficios artísticos... ...no terminó con el cierre de las joyerías locales. Se mantiene a través de las nuevas generaciones... ...que continúan formándose aquí, en el arte de trabajar el oro.